¿Qué se debería hacer para que exista una unificación en todos los movimientos gnósticos de la América Latina? Ante todo, quiere que haya verdadera unificación entre los distintos bloques gnósticos de toda Centroamérica y Sudamérica. ¿Qué se debe hacer para que exista una conceptura, necesaria, indispensable, inatlatable, intercambio de misioneros gnósticos juveniles? Quiero decir, pues, si temas ya planeados, por ejemplo, de enviar a misioneros gnósticos juveniles de San Salvador, por ejemplo, a Costa Rica, Villa Verde, pues debe extenderse ampliamente a toda la mente intercambio de los estudios gnósticos. De esa forma, pues, se va estableciendo una unión completa entre los distintos bloques, que finge que va a gastar al movimiento gnóstico juvenil, no solamente centroamericanos, sino suramericanos también. Es una organización debidamente adaptada, de forma, si seamos, pana. Eso sería lo importante. Gracias. 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 Gracias.